Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. ¡Qué buena onda! Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. ¡Es el reto final! ¡Es el reto suicida! ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. ¡Ponte verga! No. ¡Oh! No te pregunto cómo estás porque ya sé que estás bien guapo. ¿Qué? ¡Eso no me lo esperaba! ¿Dónde vas a saltar? En tu corazón. ¡Ah! ¿Usted dónde eres? ¿Panamá o no? Sé de tu corazón, chiquito. ¿Qué? ¿Dónde hablas tú? ¿En Panamá? ¿Mande? ¿Dónde estás hablando? ¿En Panamá o...? Aquí, en el juego y tú. ¿En qué? ¿En dónde? En el juego y tú. ¿En el jueves? Pues sí, güey, no mames. Eh, no me pa' digo, no me parece que este chico sea muy listo. Hola zorros y zorras, aquí la tía Doña Pelo. Perdón, es que me duelen los pies. Bueno, me confundí, ¿qué año es hoy? Bueno, al fin, ya que entrenamiento no es lo mismo, y ya está, hay motos invisibles. ¡Ay! ¡Oh my God! Esta cosa es real, hijo. Y ganado ya no va a haber, pues quise hacer algo diferente. Como muy bien saben, el que se mete a entrenamiento, y no agarra el Ferrari, entro pa' nada. Como soy bien inteligente, puse el Ferrari acá, y lo que pasa es que si lo pones ahí pues se atora. Veamos quién lo intenta agarrar, miren una víctima. ¿Por qué no puedo sacar este carro, hijo de frutas? Usted no se manda solo. Debe ser porque este carro está estorbando. Bueno, ahora sí, problema resuelto. ¡Mancho tu madre! ¡Estúpido! ¡Eso! ¡Eso es mi príncipe! ¡Por qué me dice príncipe, ya no me dice baby! Lo siento, baby. No, no me quiere. ¡Ven, ven, ven, quédate tranquilo, ven! ¡Quítate de ahí! ¡No, quítate de ahí, ven! ¡No, es que estaba así! ¡Quítate de ahí, quítate, quítate, quítate! ¡Quítate el DN, por favor! ¿Qué? Sí, ya me quité, ya me quité. Tranquila. ¿Te devolvo tu botequino? No, ponte botequín, pánpilo. Ok, ok. Ok. ¡Vienen dos y están armados! Dale, no pasa nada, no pasa nada. ¿Me vas a defender o qué? Sí, mi amor. ¡Gari, tuve ese sueño de nuevo! ¡Y esta mierda, Garena! ¡No manches, loco! ¡Yo quiero ir en el carro para allá! ¡Y mira, esta mierda se buguea! ¡Y luego, qué viene! ¿Me va a matar o qué? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, ve! ¡Mirá, ve! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Hola chicos, pues miren, estaba en una partida de entrenamiento. Y miren lo que ando llevando en el trasero. ¡Ay, pobrecita le ha de doler! ¡Ja, ja, ja! Me quedé quieto solo para ver quién me cuidaba. Y este heroico de papel solo aprovechaba. Para hacer kills. Solo esperé el momento para matar al heroico de papel XD. ¡Al fin te atrapé, esponja! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Mi corazón tiene pura maldad! ¡No! ¡Te moriste! ¿Por qué te moriste? ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! ¡Me rompió el corazón, Mo! ¡Ahora yo! ¡Vas! ¡Toxica! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, pero qué idiota! Te voy a decir cómo, Moira! Vas a hacerlo. Lo haces. Y lo vuelves a hacer. No vas a estar así. No vas a estar... Tóxica, tú no te ibas a cambiar. Tóxica, tú no te ibas a cambiar. Tú te ibas a quedar de boxita. Entonces van a... Ya no me acuerdo cómo era. Ah, sí, nosotros... Ya, ya, ya. Nosotros lo vamos a hacer. Una. Una. Dos. Dos. Tres. Listo, ahora nos cambiamos de boxitos. Otra vez. ¿Era el emoto del corazón? No, es cuando ya estemos de boxitos. ¡Abduzcan! Mira lo que va a pasar cuando me voy aquí. Mira lo que va a pasar. Este es un nuevo box que ha salido. Solo mira lo que va a pasar. Nadie ha visto esto, creo, pero... Mira, solo vea lo que va a pasar. Mira, te vas a subir aquí a la barra esa, a la... A ese murito. Tienes que subir a la... A esa cosa. Tienes que subir. Y luego, mira, te tienes que tirar para abajo. Ahorita lo hago, mira. Así. Tienes que tirar para abajo y mira lo que pasa. No pasa nada. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Mira lo que me acaba de pasar, cracks. Vean esto. Ahora ya no los puedes matar en entrenamiento. Porque andan haciendo sus bugs. ¿Saben qué? Espero con todo corazón que Garena banee todas esas putas cuentas que andan haciendo bugs en entrenamiento. Se llama entrenamiento manco cerote de mierda. Personas normales jugando Free Fire. Oh, me ganó. De seguro era un buen jugador. Bueno, le voy a dar like. Se lo merece porque me ganó. Yo jugando Free Fire. No, me ganó. No, me ganó este hijo de puta maricón de mierda. Quisiera saber dónde vives para cogerte trompada, hijo de puta. En otros países, viendo el final de la novela. Siempre fuiste una estúpida. En mi querido, Honduras. Siempre fuiste una estúpida. No jodas, maje. Se fue la luz culera. Que cagada la de esa luz. Tan buena que estaba la novela no puede ser. Dale, quitas lo divertido a la vida. Si no sabes jugar. Sin hack y tú la abusas. Y si tú me ganas, yo elimino el juego. Y si yo te gano, tú vas a borrar el juego. Y vas a dejar de salir a conocer a que tú eres. Y vas a dejar de usar el hack y de esto. Si tú no sabes jugar, oye, si no sabes jugar, suelta los hacks. Si tú no sabes jugar, practica, manquito. Para eso hicieron el entrenamiento. Me espera la verga el entrenamiento. Yo tengo dinero para comprar hacks y cuentas y lo que sea. Me pelan la verga. Tú me la pelas, mamita. Tú me la pelas. Tú me la pelas. Tú me la pelas para comprar cuentas. Y mira tu cuenta de pobre, de basura. Pues digo que yo compro cuentas para jugar, pues él le pija a todo el hijo de puta, mamá. Una cuenta de culero de lo que tú eres, maldito culero. Dale pija, fija, loco. Tú eres humano. ¡Pelea de inválidos! ¿Qué cuentas de nuevo, manquito? No, loco. Ahí está la otra manco también. Ahí está el otro manco cerote de mierda. No, loco. Puto hacker mal. No pueden jugar ni mierda si no es hacker, pedado de mierda. O de puta nunca van a dejar jugar a la gente. O qué pedado de mierda. Loco, este cerote principalmente, este pedazo de mierda, hijo de puta. Que me das una rabia, loco. Serio, loco. Me das un puto coraje que no tienes idea, pisado de mierda. Puto. A mí me vale verga que tengas tu cuenta, pisado. Entonces juega legalmente, pisado. ¿Qué es esa mierda de andar jugando con esa verga? ¿Qué es esa mierda? ¿Para que le quiten un pila en punto de de excusado? Coma mierda. La verga, puto. ¡Para mierda, manco de mierda! No, loco. Nunca vas a aprender a jugar ni pija. Nunca vas a aprender, ¿o qué? Cule. Con un demonio estás arruinando el ambiente, maldito maricota. ¿Me estás celoso? No estoy celoso. No estoy celoso. Solo dime. Lé, dale, dale. Ya, 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 ya inició. ¿Por qué? ¿Por qué la cancelas? Dime. O si no, las voy a cancelar. Le doy una rosa a mi amigo. Y un corazón. No importa nada, me importa. Y otro corazón. Ya no importa. ¿Pero por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Eso qué tienes? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¡Esto se atrae a las chicas! ¡Pri, Pri! ¡Hacker, hacker, Pri! ¡Corre, corre! ¡Bro, te está apuntando, primo! ¡Corre! ¡No te asomes, Pri! ¡Corre, Pri! ¡Corre! ¡Corre, primo! ¡Salva los puntos, primo! ¡Vamos, vamos, bro! ¡Tú puedes! ¡Corre! ¡Ya sabes dónde estás, Pri! ¡Sube, sube! ¡Vamos, loco! ¡Corre! ¡Escapa, Pri! ¡Vamos! ¡Vamos, Pri! ¡Tú puedes! ¡Déjale lutear, Pri! ¡Corre de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! ¡Tira una pared a ver si te protege algo! ¡Vamos, bro! ¡Sube, sube! ¡Vete, vete, Pri! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Pri! ¡Vamos! ¡Vamos, perro! ¡Vete en el carro algo! ¡Haz algo, Pri! ¡Pero desaparece de allí, Primo! ¡Rápido, Primo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, Pri! ¡Lo siento, Pri! ¡Pri! ¡No! ¡Primo! ¡No! ¡No! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Ya se te paró! ¡Ya se te paró! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon una rempada? ¡Chúbala! ¡Quítese, hueputa! ¡Jajajajaja! ¡Suscríbete al canal! Llama dura pinche pendejo ¿Y a dónde la vas a llevar o qué? Iremos al cine Ah, lo oscurito ¿Y la vas a toquetear pinche pervertido? Ahorita le llamo la policía acosadora asqueroso Podrías dejar de comportarte como un pedazo de... Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Seguimos con los bugs de Free Fire Y en esta ocasión les traigo un nuevo bug Para poder volar con la Monster en modo social En modo social solamente sirve para platicar y pasar el rato Quiero decirles que yo no me hago responsable si Garena los banea O les suspende la cuenta Yo nada más estoy cumpliendo con enseñarles el bug Primero que nada tienen que buscar la Monster La acabo de encontrar Por lo visto se quedó atorada en esta parte Yo digo que la mujer la estancó ahí Como siempre las mujeres no saben manejar Así que yo la voy a sacar para poder grabar el video Porque no me quiero estar retardando por esas tonterías Antes que nada voy a sacar esta Monster Y la voy a echar de reversa para grabar el video Ok, como que si me la chupas mija Estoy grabando un bicho video de bug Para TikTok y tú me da las gracias mamadas Pero pues bueno Este muchacho me llena de orgullo Oye Esperancita ¿Qué harás de comer hoy? No lo sé Patroncita ¿Cómo que le gustaría comer? Pues no estoy muy segura Sorpréndeme Claro que sí Patroncita Pero iré al mercado A comprar algunas cosas que me hacen falta en la cocina Claro que sí Esperancita no tardes mucho Claro que no Patroncita Chicos que creen que me acabo de enterar que Esperancita Tiene novio Y jamás me lo había dicho Ahora entiendo su cambio de humor Y las veces que Quería salir muy tarde Me gustaría conocer a su novio Cuando llegue le voy a proponer Que invité a su novio a comer Que yo les voy a preparar una muy rica comida Ya llegué Patroncita Aquí están los productos Oye Esperancita me gustaría hablar contigo Claro que sí Patroncita ¿De qué se trata? Espero que no esté pensando en correrme Nada de eso Esperancita Una amiga me comentó que Tenías novio Esto se va a poner feo Me encontraba viendo mi capítulo favorito de la Rosa de Guadalupe ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? Buenas ¿Hay alguien en esta casa? Y de pronto escuché unos gritos familiares Me asomé a mi ventana y no había nadie Me acomodé para seguir viendo mi capítulo y vuelvo y escucho esos gritos Buenas Buenas ¿Hay alguien? Y chequé mi casa, chequé mi cuarto y nada Así que bajé a ver y de la nada Ay babosa, me asustas burra ¿Y tú quién se supone que eres? ¿No te acuerdas de mí perra? Acuérdate de mí porque voy a volver perra En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Te dije que iba a volver perra Andas valiéndome Estábamos jugando y de repente a mi amiga Se le ocurrió este maravilloso bug Y yo como siempre apoyándole en toda la serie Así que... Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Y se cayó F Hora de la acción a la bestia Vuela, vuela Terriz ganamos la partida Yo con cero kills, ja, ja El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero Aprende algo, dinero A eso se le llama estrategia Es que yo soy vendedor de hacks, hermano Y hackeo ahorita el juego Por eso es que tengo el águila ¿Quieres que te hackee también tu cuenta para que la tengas? Pero si me, si me roba la cuenta, ¿qué? No, 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 no Yo no me voy a meter en tu cuenta Te voy a hackear yo desde aquí tu cuenta Para que tú puedas obtener el águila gratis, men Sí Ahorita, ahorita Esta mierda se trabó Ahorita me voy a salir aquí del lobby Y voy a darle aquí para activar su cuenta Que pueda obtener el águila gratis Se va a meter a la tienda Y va a poder reclamar el águila gratis, ¿ok? Bueno Ve, ve, ve a la tienda Córrele, 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 córrele El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¿Pero qué ha pasado? Has flipado, ¿eh? Hola chicos, aquí les dejo un caso de la rosa de Guadalupe en Free Free Parte 3 Estoy muy triste, extraño a mi amiga Laura No puede ser lo que le paso Tendré que ir a su funeral Tomaré mi auto y de Ya voy en camino Es muy raro que solo vaya yo Pero está bien, solo iré porque es mi mejor amiga Y la extraño mucho Por fin llegué Espero y estén mis otros amigos Joder que raro No hay nadie Está bien pero estoy yo Aquí es la tumba de mi amiga Ya está en un mejor lugar Te extraño Ya me iré porque algo malo está pasando Ya me iré porque algo malo está pasando Madres que pedo Dauper Tee 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 Gracias por ver el video.